miren el día de hoy dicen que es el día de las madres pero hoy madrugamos desde muy temprano son ahorita las 6 de la mañana a la que madrugada antes que nada un saludito para todas las madrecitas del mundo que Dios las bendiga y que pasen un bendecido día al lado de su familia hay algunas que tal vez ni siquiera un abrazo ni un saludo ni nada les dan pero nosotras de todo corazón les mandamos un saludo muy especial y un abrazo desde la distancia y que Dios las ilumine y las cuide siempre donde quiera que se encuentren pues hoy estamos en pleno 10 de mayo y pues miren de que nosotros verdad agradecidas con Dios siempre por las bendiciones de cada día y ah pues ahorita yo me levanté dije a ponerle lonche a mis hijos y yo ni siquiera no me había dado cuenta de algo pero hasta que ahorita me dice porque yo entré aquí a la cocina y directo me dirigí aquí porque vi botado el gabinete si que si se le habían zafado los tornillos y yo no hallaba ni como componerlo ahí porque se necesitaba de dos no puedo ah pues me enfoque directo al gabinete y me dice amita yo no había visto eso me dice y me enseña para allá y yo no me había fijado hasta que me dijo y mire como nos dejaron ahí miren nos levantamos y pues este nos topamos con esta sorpresota que nos dejaron acá no sabemos ni quién fue de todos los que estamos aquí no sabemos quién fue pero miren está bien precioso los regalos miren están lindos los girasoles miren miren son eternos si son eternos miren como dice ahí para las mejores mamás del mundo dice aquí está el de Mayra y aquí está el mío adiós otra miren miren le vamos a leer le vamos a leer que dice aquí bueno dice para las mejores mamás del mundo la galleta se la comparten que no alcanzó para la otra y aquí dice espérense pos posdata dice el corazón me salió torcido adiós pero que no sé qué posdata dice pos no sé qué quiere decir ahí posdata saber saber qué dice y pues aquí nos dejó esa galleta trae qué seis creo son tres para usted y tres para mí así que no pida más porque no alcanzó para más Y pues ahí, ahí está Angelique, que también se levantó muy temprano. Sí, ya se bañó el año. Sí, están bien preciosos. Por la, bueno, la letra también casi es igual que la de la Nilza. Y, ajá, pero. Estamos adivinando. Ajá, no sé. Déjame dejar la mosca, déjame dejar la mosca. No sé si fue yo, o la Nilza, o no sé, la verdad no sé. O tal vez de parte de los dos, no sé, porque siempre ellos así hacen. O tal vez fue yo de ayer que salió de noche. Sí, pues él fue el que salió de noche. Pues a ver, pero ya vio que ya tarde nos fuimos a dormir anoche, ya casi eran las doce. Y estábamos viendo la televisión ahí. Y pues, ya ahorita que yo me levanto y miro. Pusieron mi nombre, no pusieron mamá. Ajá. No sé, por eso no sé. Es para despistar, para que no adivinemos quién fue. Pero sí, no sé. Es que por la letra, miren, como que es bueno. Están bien bonitos, miren, tienen como vestiditos. Y ahora también a nuestra madre, a la reina del hogar. Ay, está oscuro. Sí, está oscuro. Está oscuro aquí adentro ustedes, porque este, está, está nublado ahí afuera y por eso es que... Nosotras aquí ya, ay, ya vinimos a tirar todo. Las flores, pues ahí tenemos y adornamos a nuestra madre, la reina del hogar también. Ahí está. A la virgencita. No es un gran detalle, pero siempre lo hacemos con el corazón. Así es. Ahí está. Bueno, a ella, pues casi no, no... No le falta. No le hacen falta a sus... Pero pues hoy, por... Sí, es un día especial. Es un día muy especial. Las flores están... Están bien bonitas, miren. Estas son pintadas, pienso yo, pero están bien bonitas. Están muy lindas. Ella también recibió su regalo. Sí. Su maceta que le trajo don Santi. Miren, está bien bonita. Y aquí también, ahí abajo, tiene unas pascuenas. Las pascuenas, ni se las hemos quitado. No, ahí que se estén. Bueno, entonces, un saludo para todas las madrecitas hermosas del mundo. Y pues las... y las que están a punto de ser madres. También muchas bendiciones. Uy, pues especialmente para mi mamá. Sí. Sí, yo sé que estamos lejos y no puedo darle un abrazo. Yo sé que este video ella lo va a ver porque ella a veces mira nuestros videos. Sabe de que la amamos, la extrañamos mucho. Y pues yo ya le dije, ¿verdad? Que le mando un abrazo así directamente a ella. Pero pues aquí lo quiero hacer públicamente. Y quizás no soy la mejor hija del mundo, pero pues... He tratado de portarme lo mejor posible con ellos. Y pues... De todo corazón, yo le mando un fuerte abrazo desde la distancia. Y que Dios me la bendiga siempre. La amamos. En nombre de toda la familia. Feliz Día de las Madres. Para mis hermanas, a mis cuñadas que van a ver también en el video si lo ven. Y si no, pues por lo menos les mando un saludo. Y pues como les dije al principio, para todas las mamás del mundo. Que Dios las bendiga. Y para los que no la tienen, pues... Que Dios les dé fuerza, fortaleza a su corazón. Y pues que Dios, ¿verdad? Las bendiga a ellas donde quiera que se encuentren. Sí. Y pues nosotras felices y agradecidas. Y yo, pues no sé. No sé ni qué decirle. Cuando me dijo la Anita, ni lo había visto. Yo ya iba a chillar. Sí, yo igual yo... Bueno, de hecho ya andaba llorando. Porque este, pues tempranito ahí me mandaron a felicitar. Y pues este es un día muy especial para nosotras, para todas las madrecitas. Y pues como dice Mayra, por los que ya no la tienen, pues... Que Dios les dé mucha fuerza y paciencia. Y que Dios las tenga en un lugar mejor. Bueno, entonces este... Los detalles están muy bonitos. Y muchas gracias ahí a la persona que nos los dio, va. Que Dios los bendiga. Y pues yo sé que... Este... Hizo un gran esfuerzo. Y pues... Yo sé que con todo su corazón, estos detalles nos los... Llegaron hasta aquí. Ajá. Llegaron hasta aquí. Y pues muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Y pues esto que nos ha dado el día de hoy. Dios se lo multiplique. Bueno, entonces... Este... Miren, aquí a la par de la olla los frijoles dejaron... Dejaron los detalles. Y como saben, saben de que nosotros somos las primeritas. Que nos levantamos directo a la cocina. Y pues nomás tenemos... Miren, anoche quedó un reguero aquí ustedes. Y pues ya vamos a... A empezar a limpiar el pelón. Da la vuelta. El pelón viene a darle su abrazo. Y usted no... Él va de jugar la vuelta. Bueno, ahí está el escondidito. Miren, él no quiere salir. Ya se va para la escuela. Ya se va a ir para la escuela. Bueno, entonces... Yo me... ¿Vamos en un ratito? ¿Usted qué? Diga. No, que yo me levanté directo a arreglar mi gabinete. Es que antes de que se destrabara todo... Sí, hombre. Dije, yo lo voy a arreglar de una vez. Y ya está. Vaya que no se cayó toda la puerta. Ajá, tengo que arreglar en la comida. Ajá. Bueno, entonces... Este... ¿Puedo hacer un ratito? Vamos a terminar el video. Ya ven. Bueno, entonces así continúa. Mira, aquí tengo ese pollo que voy a... Voy a deshebrar para hacerlo este... Así... Así como su... ¿Cómo se dice? Su sudadito con... Con tomate y jalapeño. Yo todavía ando guardando el show. Ahí está. Bueno, ahí está. Listo. Bueno, ahí andaba atrás de cámaras y ahora soy yo. ¡Apúrate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, se me olvidó decirlo! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! A eso nos fuimos allá adentro. Por eso le dije que lo pausara un ratito. Gracias. No me regozabanos porque ahorita con ganita, después de todo, nosotros nos dimos el abrazo. De último. Lea lo que tiene ahí encima. No me regozó. No. No me regozó. No lo puedo ver este, papá. La verdad es que 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 se salga la verdad es que la verdad es que no te importa. Ay Dios, no la voy a moler de estampada Bien, bien sellada Vení ahora a tu casa, mija Que yo no la voy a venir a trabajar Ok Es que la se engrampó No la vieras engrampado Por eso me andabas preguntando si tenía algún sobre Ah, es que lo que engrapó fue el sobre Ella se fabricó el sobre Por eso está así engrapado Y en el sobre dice mamá te amo Dice, feliz día mamá, te amo mucho Ella me va a leer ahorita lo que se me dio Ese es el otro sobre Nayeli ya se va y yo ya ni hice la comida No, dice que no cocine hoy Dice que allá va a comprar comida Ya saben que el mejor regalo para nosotros es el de los hijos Muchas gracias Leela Dice, feliz día madre Mamá, te quiero mucho Tú eres como mi hermana Porque te amo tú y mi papá Son mis papás más hermosos del mundo Ni se escucha Ni se escucha Va a decir que no se escuchó Lea usted lo que dice ahí Lo que ella le lleva ahí arriba Dice, feliz día de las madres Dice, te quiero mucho Tú eres como mi hermana Porque te amo Y mi papá son mis ¿Qué dice? Mis papás más hermosos del mundo Dice Ahora lo de abajo dice que no se puede leer aquí en el video Dice Ay, sí Bueno, entonces Ya lo dijo tu mamá El comportamiento es el mejor regalo para nosotros Como madres Que se porten bien Que sean obedientes Sí, porque a veces Habemos madres que pues No tienen todo el buen comportamiento De sus hijos El buen comportamiento Pues no lo tienen Entonces para nosotros las mamás El mejor regalo es que los hijos se porten bien Siempre obedezcan Y se lleven de consejos Porque dicen de que pues este El amor de madres como el amor de Dios Entonces este Para todas esas madrecitas Muchas felicidades Y pues las que ya no están Pues que Dios las tenga en un lugar muy hermoso Allá en el cielo Y que a sus hijos pues les dé mucha vida Y paciencia Vuelve a botar Aquí en la tierra Yo tengo evidencia Ya ve Entre los dos hicieron eso Ya cayó Yo tengo la evidencia Que fue Johnny ¿Por qué? Yo la grabé cuando A ver Enseñanos Nosotros adivinando Estábamos Porque el gabinete Amaneció botado Y luego esto Yo no lo había visto Hasta que Anita me dijo Y ahí está Ya le caía en la cabeza Ah pero es que Los tornillos Fueron los que se zafaron Pero ya lo arreglé Yo creo que dejarlo ahí Se va a caerle Sí yo lo arreglé De una vez Porque como Estaba así botado Y fácil Se destrababa de abajo También Eran solo los tornillos Que se habían cerrado Yo ya no sentí No No ya no Verá que sí Yo le dije Dije De que no daba Quién Quién había sido Pero le digo Es que la letra Como que es la de Johnny Y le digo a la Ana ¿Es la de él o no? Verá que sí Ay Dios Yo conozco Mis hijos Y le digo No pero Puede que sea De los dos Le dije a la Ana Y lo dije en el video Creo De que Que no sabían O si era Era de parte Mi letra está como Ese corazón Todo Aquí vamos a poner Todo Sí Y este Yo creo que Se los ponemos Allá a la Virgen Allá pongámosla Pongámosla La banquita Allá frente De la Virgen Y ponemos ahí Pues Dámelo 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 Yo también A ustedes A mí no me importa Si hay o no Hay cosas materiales Con que los tenga Ustedes Es más Yo sigo Es mi chiquita Sí Yo los amo A los tres Por igual El otro celoso Está allá El pelón Tiene que venir A dar su abrazo No Él ya me lo dio Pero como él Me lo da Venga la luz Es que no le gusta Está celoso Porque estaba Abrazando la risa Está tomando su café Pero él ya me lo había Ayudado a ver Allá adentro Sí Bueno Le vamos a poner Ah sí La quieren felicitar Dice Miren Ya ven Están llamando Este Solo vamos a ir A poner esto Miren que Desde las cuatro De la mañana Los teléfonos Están Va de sonar Y sonar Qué mensajes Qué llamadas Y Ahí Muchas gracias Les agradece Mucho A esas personas Lindas Que nos han tomado Mucho aprecio Está claro Que ahí Ahí está Ahora sí Ahí Son para nosotros Pero nosotros Se los ponemos A la Virgen Ajá Ok Bueno Aló Gracias a Dios Aquí Ya Vistando Para Para los La comida Los trabajadores Pero ya se nos hizo tarde Mija ¿Y ahí está? Sí Sí Bueno Sonría Porque está siendo grabada Dice Dice Que sonría Porque está siendo grabada Que estamos grabando Un video Está Bueno Miren Ajá No porque no está en cámara Dice Sí No pues Feliz día De las madres Flory También A usted Gracias 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 Sí Gracias Igualmente Cuídense Mucho Vale Gracias Igualmente Gracias Feliz día De las madres Flory Sabe que la quiero Mucho Yo también Yo también Muchas gracias Gracias Yo me acuerdo Todos los días Sí Es cierto Todos los días Somos mamacitas Es cierto Es más especial Para nosotras Así es Todos los días Somos mamacitas Ricas Chichonas Algonas Ana Mentirosa No por eso Me dijo la Que no Que no cocine Que ella Allá va a tener comida Muy bueno Muy bueno Estamos después De este video Amigos Muchas gracias Por vernos Felicidades A todas Las mamás Ya se van Ayer Un saludo Para todas Las madres Saluditos Y bendiciones Para todas Y para mamá Rosa Y para mi abuela Carmen También Sí También Yo para Para mi suegra Y la abuelita También Ok Muchas felicidades Para ellas También Un fuerte abrazo Ajá Desde la distancia Las queremos mucho Que Dios los bendiga Y serás Hasta la próxima Así es Adiós